¡Vamos a ver un poco eso de los cinco sábados de mes, del que vamos a hacer! ¿Qué es eso de los cinco sábados de mes? Hay anuncios de la Santísima Virgen de Fátima que se dieron en el año 1917, eso lo conocen muy bien, creo que no necesitamos volver de irnos tan atrás. En la aparición del 13 de julio la Virgen María le dijo a Sor Lucía, 13 de julio, vendré a pedir la comunión reparadora de los primeros sábados. Jesús ya le estaba anunciando eso que va a pedir, es algo muy importante, la Virgen lo tiene muy presente, y Jesús es el que tiene la iniciativa que se haga eso con su madre, reparar el corazón de su mamá, es reparar el corazón de él también, glorificar a Dios y reparar las ofensas contra el Padre también, está todo unido es. Padre, Hijo del Espíritu Santo y María que es la Madre de Dios, es la criatura más grandiosa que Dios nos ha dado, la corredentora junto al Redentor. María cumple entonces estas promesas que ella había hecho de los cinco sábados. En el mensaje del 10 de diciembre de 1925 en Pontevedra, España, en este día María cumple la promesa a Lucía y ella, Lucía, cuenta de esta manera. Ese día estando en mi habitación en Pontevedra, España, se me apareció la Santísima Virgen y al lado como suspendido en una nube luminosa el niño, el lindito Jesús. Siempre está Jesús en esta petición, es importante. La Santísima Virgen me ponía la mano sobre el hombro, continúa Lucía, derecho, y al mismo tiempo me mostraba un corazón cercado de espina que tenía en la mano, los dolores del corazón inmaculado, las espinas que clavan su corazón. Es algo que por voluntad de Jesús, está el niño ahí y también Jesús es el que dice, porque la Virgen dice, es mi hijo el que quiere establecer esta devoción al inmaculado corazón. Entonces dijo el niño, ten compasión del corazón de tu Santísima Madre, le dice a Lucía. Es tu madre, ten compasión de ese corazón, es mi madre también. Ten compasión del corazón de tu Santísima Madre que está cubierto de espinas, que los hombres ingratos le clavan continuamente, sin que haya nadie que haga un acto de reparación para arrancárselas. Y enseguida dijo la Santísima Virgen, fijémonos, como el niño Jesús quiere esto. Es un niño, es un hijo, es su hijo, el verbo encarnado es su hijo. Mira, hija mía, le dice la Virgen María, mi corazón cercado de espinas que los hombres ingratos me clavan continuamente con blasfemias e ingratitudes. Tú al menos procura consolarme y di que todos aquellos que durante cinco meses seguidos en el primer sábado se confiesen y reciban la Santa Comunión, recen el Santo Rosario y me hagan quince minutos de compañía meditando los misterios del Rosario con el fin de desagraviarme, yo prometo a asistirlos en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación. Una madre, estemos seguros que lo va a ser, segurísimo lo va a ser, es una madre, es única madre, es la madre de Dios y Madre Nuestra en el orden del Espíritu. Ahora, ¿qué pide la Santísima Virgen? Que los primeros sábados de cada mes, seguiditos, supongamos enero, febrero, marzo, abril, mayo, o si no, si vamos a empezar en julio o agosto, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, justo entran los cinco sábados, por eso lo vamos a hacer a partir de agosto, el primer sábado de mes y vamos a ir acompañándoles. Entonces, ¿qué hay que hacer esos primeros sábados? Esos primeros sábados hay que asistir a la Santa Misa y comulgar con el sentido de repararle a la Virgen María, rezar el Rosario ese día y hacer quince minutos de meditación sobre los misterios de la vida de Cristo, sobre los misterios del Rosario, cualquiera de los veinte misterios que queramos, o todos un ratito cada uno, además del Rosario, que también se meditan los misterios. Si hacemos eso cinco sábados, cinco primeros sábados de mes, ella promete la asistencia del aumento de la muerte con todas las gracias necesarias para alcanzar la vida eterna. Miren cuánto y qué importante es reparar el corazón de esta criatura, porque ella no es por ella, ella es porque eso glorifica mucho a Dios, eso es porque sabe ella que si lo hacen, Dios es glorificado y su Hijo es aliviado de todas las ofensas que también se hacen contra Él. Pero resulta que hay una dificultad. Mensaje del 15 de febrero de 1926, Pontevedra. Ese día se le aparece de nuevo el niño Jesús y Lucía le habla de las dificultades que algunas personas tenían para confesarse los días sábados, porque hay que comulgar y confesarse. Entonces, fíjese que de vuelta se aparece el niñito Jesús, preguntándole si no podía valer la confesión dentro de los ocho días. O sea, hay gente que le preguntaba a Solucía, pero si ese día yo no me puedo confesar, ¿me vale igual? ¿Puedo confesarme una semana antes o una semana después? Jesús respondió, sí, puede ser, y hasta de muchos más días, con tal que cuando me reciban estén en gracia y tengan la intención de desagravear el corazón inmaculado, corazón de María. El corazón inmaculado de María. Así que puede ser hasta quince días, tres semanas, un mes o un mes después, basta que se esté en gracia de Dios y la intención de reparar el corazón inmaculado de María. Eso es lo importante. Ella preguntó, Jesús mío, ¿y los que olvidan de poner esta intención? Y no se dice todo y me olvidé decir, ay, no puse la intención de reparar el corazón inmaculado. Jesús le respondió, pueden ponerla en la confesión siguiente, aprovechando la primera ocasión que tuvieran para confesarse. Si uno se olvidó en ese momento, bueno, cuando vaya a confesarse, ponga esa intención en la confesión. Miren qué bueno que es el Señor, ¿verdad? Para que logremos hacer esa reparación, y es un beneficio para nosotros, para nuestra alma también. ¿Y por qué cinco los sábados? Esto es interesante, porque el Sagrado Corazón tiene nueve sábados, nueve viernes seguidos. Pero acá son cinco, y entonces surge la duda. Mensaje del 29 al 30 de mayo de 1930, en Tuy, España. Cuando Sol Lucía refería a su confesión el pedido de la Virgen, éste le dijo, ¿por qué cinco y no nueve, como los primeros viernes, o siete, como los dolores de la Virgen? Cuenta Lucía que estando en la iglesia con el Señor en la noche del 29 al 30 de mayo de 1930, y hablando con él de dicha pregunta, se sintió de manera imprevista, invadida más íntimamente de la presencia de Dios, y aquí que lo que le fue revelado. Hija mía, dice Jesús. El motivo es el siguiente. Son cinco las principales clases de blasfemias cometidas contra el Inmaculado Corazón de María. Cinco clases de blasfemias. Por eso cinco primeros sábados. El primero. Las blasfemias contra la Inmaculada Concepción. Todos aquellos que dicen que la Virgen María no nació sin pecado. La Iglesia afirma que ella nace sin pecado, no tiene pecado, desde la Concepción. Entonces, los que van en contra de esos, que son los protestantes, hermanos separados, católicos y a veces hasta sacerdotes católicos, cuidado, duele muchísimo a la Madre de Dios, porque ella fue preservada del pecado original. Es la llena de gracia, sin pecado concebida. Fue concebida por Santa Ana, en el seno de Santa Ana, sin el pecado. Desde el momento que apareció la semillita. Fecundada. El óvulo es fecundado. En el momento del óvulo fecundado. En el instante mismo, ella no tenía, nace sin pecado. Eso es una. Blasfemias contra la Inmaculada Concepción. Segundo, las blasfemias contra su virginidad. Los que se burlan, los que se ríen y no aceptan que María fue virgen. Antes, durante y después del parto, solo tuvo a Jesús y en forma milagrosa. Por lo tanto, su virginidad está intacta. ¿Y cómo dio a luz? Dio a luz de una manera misteriosa. Como entró, salió. Como un rayo que pasa, un vidrio. Un rayo de luz, de sol, que pasa el vidrio. No lo rompe, pero la atraviesa, me ilumina, me calienta. Si yo veo el rayo, me hace mal a los ojos y no rompe el vidrio. De esa manera ingresa el verbo en María y de esa manera el verbo encarnado sale de ella. Misteriosamente, ambos movimientos. Tercero, las blasfemias contra su maternidad divina. Negándose al mismo tiempo reconocerla como madre de los hombres. Los que dicen que María no es madre de Dios, sino de Jesús, hombre, nada más. Es un pecado grave. Porque ella no es madre de una naturaleza, sino de una persona. Y Cristo es persona divina. Y también los que niegan que ella sea nuestra mamá. Hermanos separados y muchos en la Iglesia Católica. Y muchos ateos y mucha gente indiferente que también lo afirman. Cuarto, las blasfemias de aquellos que públicamente tratan de infundir en los corazones de los niños. Y la indiferencia que infunden en los corazones de los niños, el desprecio y hasta el odio hacia mi santa madre inmaculada. Todos aquellos que le enseñan a los niños que María no hay que amarla, hay que rechazarla, no hay que quererla. Que está con Satanás, como hacen los hermanos separados, con mala intención. Y a veces con palabras duras. ¿Cómo van a decir eso de la madre de Dios? Como si ni siquiera lo van a decir contra David o contra los personajes del Antiguo Testamento. Van a ser respetuosos, pero con María no son respetuosos. No se dan cuenta que ahí está el demonio que está inspirando estas cosas. Amémosla como la madre de Cristo. Cristo es Dios, ella es la madre de Dios. Entonces, por aquellos que le enseñan a los niños, porque a María le duele mucho, sobre todo, que los niños piensen y se sientan mal con ella, que la rechacen. Y quinto, las ofensas de aquellos que la ultrajan directamente en las sagradas imágenes, rompiéndola, escupiéndola, tirándola, pateándola. Los que desprecian las imágenes de la Virgen. Y esos son nuestros hermanos separados. Y muchos católicos que, lamentablemente, claudicando de la fe que llevamos, en algún momento se han creído que eso estaba mal. Si el Verbo de Dios, que es invisible, se hizo visible, se hizo imagen palpable y sensible, para que todos le vieran, lo tocaran, lo observaran. Ahora, la imagen es importante en el ser humano. No podemos tener ningún tipo de conocimiento si primero no pasa por la imagen. Nosotros conocemos a través de las imágenes. Somos así nuestra naturaleza humana. No hay que adorar las imágenes, venerar las imágenes. No adorarlas, solo venerarlas con respeto y amor. Porque es la representación de lo que está en el cielo. Así, si yo tengo una foto de mi mamá y la escupo, eso es una cosa horrible. Yo cuido una foto de mi mamá, la venero, le puedo dar hasta un beso, la guardo, porque me representa a mi mamá. Entonces, lo que yo hago con una imagen, lo estoy haciendo en la realidad también, porque está representando algo. Bien, estos son los cinco puntos que hay que reparar. Entonces, resumiendo, para ganar esta promesa de la Virgen, de la Reparadora, les repito, les recuerdo, confesarse dentro de un tiempo considerable para poder comular, estar en gracia, recibir la Santa Comunión en gracia, rezo del Rosario y meditación de los 15 minutos de cualquier misterio de la vida de Cristo. Y recordar de poner la intención de reparar el corazón cuando vaya a comulgar, cuando te confieses, cuando hagas la meditación. Poner la intención de reparar. Bien, no me voy a detener en el espíritu de reparación, no me va a dar mucho tiempo, pero tampoco en la importancia de la devoción, pero sí en los frutos que va a dar esta devoción. En toda verdadera devoción a Nuestra Señora, hay siempre una invitación efectiva a regresar a los corazones de Jesús y María y volver a la casa del Padre. Y la importancia que tiene esta devoción es que la Virgen María se hace responsable. Ella lo dijo y lo va a cumplir y lo quiere hacer. También estará asistiendo en el momento de la muerte a aquellos que han hecho estos cinco sábados reparadores, quienes rezan el Rosario. Bien, esperemos que esto pueda servir para que sepan un poquito este otro pilar tan importante que vamos a trabajar a partir del 16 de julio, Virgen del Carmen, que se apareció también a Virgen del Carmen en Fátima, la mostró la Virgen como la Virgen del Carmen y también volvió a recordar la importancia del escapulario para que lo impongan, para que lo utilicen. Son cosas que nos hacen mucho bien al alma, que así sea.